Hola a todos, mi nombre es Johanna La Torre, los saludo desde la ciudad de Madrid, España. Soy enfermera egresada de la Universidad Manuela Beltrán. Tengo una maestría en Bioética y Derechos Humanos, actualmente curso una maestría en Salud Pública, laboro para el área clínica y para la Cruz Roja Española en el área de Derechos Humanos. Me siento muy orgullosa de ser manualista y agradezco mucho a la universidad por los conocimientos impartidos. Gracias.